Se llevó la luz Si la ven por ahí, me la saludan La moneda no cayó de nuestro lado No le guardo odio, lo tengo claro Me dejó sin sazón la carne cruda Si la ven por ahí, me la saludan Va dejando heridas Que no se curan Cerrando llaves Pero dejando fuga De mi corazón, rodar por la escalera Nunca hubo amor, tampoco moraleja Esa mujer, se me clavó en la sierra De mi corazón, rodar por la escalera Nunca hubo amor, tampoco moraleja Esa mujer, se me clavó en la sierra No hubieras Si la ven por ahí, me la saludan Va dejando heridas Que no se curan Cerrando llaves, cerrando llaves Rodar por ahí, se me clavó en la sierra Rodar por la escalera Por ahí, se me clavó en la sierra Por ahí, se me clavó en la sierra Y se me clavó en la sierra